Amamos la fantasía, ver dragones, magia, peleas épicas y universos sin descubrir es fascinante. Pero es 2021 y se están acabando las buenas ideas. Muy pocas historias han salvado de ser tiradas a la basura por malas producciones. Hace algunas semanas empecé a ver sombra y hueso, sin ningún tipo de expectativa. Había leído algunas partes del libro, pero no tenía claro el universo donde se desarrollaría la historia. Para mi sorpresa, la serie me atrapó mucho más de lo que yo esperaba. La serie toma como referencia estos dos libros y el punto final es la magia como centro de todo. Aunque para mi fue difícil entender todo el universo Grisha, para quienes leyeron las novelas será mucho más fácil seguir el hilo de la serie. En los primeros capítulos nos introducen la tensión por una posible guerra entre dos territorios. Allí conocemos a Alina y a Mal, dos niños huérfanos quienes crecieron juntos. Y como debieron notarlo en el tráiler, estos son el tipo de personajes que tendrán algún romance en algún momento de la historia. Mal es enviado a una misión, por lo que Alina se filtra para ir con él. Pero una vez pasan por esta zona oscura llena de misterios y de criaturas, el barco es atacado. Y Alina descubre su poder como invocadora del sol. Pronto es capturada por el general Kirigan, quien la quiere entrenar para algo, pero eso no lo sabremos todavía. La primera temporada fue buena. Debo admitir que al principio sentí un poco lento y estuve a punto de dejarla ir. Pero en el capítulo 3 todo se puso un poco más interesante y cuando llegué al capítulo 8 quería ver más. Hay varios subtramas en el plot principal que hacen más explorable la historia, lo cual me parece excelente porque nutre la narrativa. A mi parecer lo más entrañable de esta primera temporada fue el world building, un elemento esencial a la hora de hablar sobre fantasía o ficción. Shadows en Bonnie gira en torno al mundo de los Risha, la tensión entre territorios, la magia, las sombras, el sol y otras cosas muy interesantes que se explicarán mejor en otras temporadas. Porque sí, a pesar de ser algo guau que me dejó bastante enganchada, se cometieron muchos pecados en este world building debido a los pocos capítulos de la entrega. Para esto quiero citar la teoría del iceberg, aquí se explone claramente la importancia de pensar en absolutamente todo, en hacerse preguntas que tus lectores o espectadores podrían hacerse al conocer tu universo narrativo. Por su parte, con el Grishaverse intentó, pero las dudas se respondieron de una manera muy superficial y creo que este es un problema en general de todas las adaptaciones literarias. Cuando se condensan tantos temas en pantalla se pierden muchos detalles que son importantes para comprender mejor el world building, tanto lo que está pasando, la motivación de sus personajes como lo que todavía no podemos ver. Alina es la protagonista de la historia y su aventura es el típico viaje del héroe. Aquí se encuentra en un momento de clímax donde se le reveran sus poderes de invocadora del sol, así que en esta primera temporada debe comprender cómo usarlos. Mal es un soldado valiente que siempre completa misiones, pero no tengo mucho que decir sobre él. Es como el mejor amigo que por dentro ama a la protagonista, aunque ella no se da cuenta. No tuve ningún problema con los personajes, ni con los villanos. No, me parece que todo está en general muy bien, son aceptables. La historia de Alina y Mal fue la más profundizada. Desde los primeros capítulos sabemos que ambos tienen una conexión que los mantiene unidos. Sin embargo, el romance para mí sería algo muy complicado, no tiene química. Se siente más como una relación de hermanos postizos. Y aquí viene la pregunta, ¿dónde se dividirá el fandom? ¿Ustedes son Team General o Team Mal? El señor oscuro es el personaje más enigmático y por descubrir de la historia. No sé cómo describirlo, todo depende de su desarrollo en la segunda temporada. No estoy diciendo que sea un mal villano, pero la manera como se abordó en la serie fue cuestionable y les voy a contar por qué. Resulta que el plot de la historia es él. Su transición de interés amoroso a villano fue un recurso arriesgado que usaron como comodín. Tanto así que sus motivaciones son explicadas en el capítulo 7, o sea, ¿cómo se les ocurre? Sinceramente creo que los guionistas vieron que se les estaba acabando el tiempo y tenían que justificar su venganza, así que lo pusieron ahí porque sí. Entiendo que estaban limitados por el presupuesto, pero siento que se pudo hacer mejor para que no se sintiera tan forzado. En general, Shadows and Bone es el regreso de la fantasía juvenil decente que estábamos esperando desde hace un buen rato. Sí, tiene una que otra cosita por mejorar, pero sin duda tiene mucho potencial y espero que en la próxima temporada se explique mucho mejor lo que dejaron a medias. Muchos han comparado la serie con otras medievales de fantasía como The Witcher e incluso con la famosa y aclamada Game of Thrones por el tono oscuro, la magia y todo el cuento. Lo cierto es que este Grishaverse llegó para quedarse y Netflix confirmó la segunda temporada. Ahora es un momento de brillar, cuéntenme qué les pareció la serie, ¿leyeron el libro? ¿Something mal? ¿Les gusta el triángulo amoroso? Todo eso lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden que aquí abajo también pueden suscribirse, darle like al video, compartirlo, en fin, de todo. Activen las notificaciones para apoyar el canal y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!